El famoso chile frito que hoy nos acompaña, las rolas del Juanito de Nueva York. Vamos a bailar las cumbias colombianas con el sabor de Nueva York. Los hermanos acá. Escuchan. La cumbia colombiana. Cumbia, cumbia, cumbia. Míralo más como inicia Perron. Uno, dos y tres. La cuatro otra vez. Vamos a bailar. La cumbia colombiana. Con el sabor de Nueva York. Apaguen las luces. Y ningún maldito Pedro Larri. La cumbia colombiana. Anunciando nuestra llegada con los hermanos acá. Haga colombiana. La cumbia colombiana. Eslamo. Yo. Mi. Es el mar. Y. De seguida. El chumbia colombiana. El chambolino de Tony. La vida sonidera. Colombiana. Con los que mandan. Lo dice Johnny. Colombiana. 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 No. 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 ¡Qué hermanos acá! ¡Qué hermanos acá! ¡Qué hermanos acá! La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma ¡Qué hermanos acá! 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 ¡Qué hermanos acá!